Entusiastas y optimistas se mostraron diversos estamentos de Unimagdalena tras la visita de la Comisión de Pares Internacionales del Consejo de Acreditación ASEU, cuyo desarrollo lo calificaron como favorable y aumentó la expectativa por conseguir la acreditación internacional Engaged University. Sentirnos como una universidad que efectivamente le está aportando al desarrollo del territorio. Ya hemos dicho, somos una universidad que a través de los docentes, a través de las diferentes estrategias que al interior de ellas se desarrollan, pretendemos transformar vidas. Para mí como estudiante, que la universidad ya tenga una acreditación y se le sume otra acreditación internacional ratifica ese compromiso de la universidad por ser una universidad de calidad, una universidad que cumple sus metas y sus procesos y que está ligada al plan de desarrollo 2030 con los objetivos de desarrollo sostenible. Se ha mostrado una mirada general de la universidad, los sistemas de extensión, los sistemas de investigación. También se ha mostrado un poco de cómo interactuamos con el territorio, el compromiso con el territorio. A través de diferentes reuniones, donde abordaron múltiples tópicos relacionados con la misión institucional, compartieron experiencias que demuestran el compromiso de la Universidad de Magdalena. Creo que hablamos como muy abiertamente, muy sinceramente. Ellos dijeron que era el panel un poco más emotivo porque habían sentido que habíamos hablado con el corazón y que realmente se siente la pasión, el amor y el compromiso con el que trabajamos los investigadores en la universidad. Hay mucha práctica, creo que en conclusión Uni Magdalena tiene mucha práctica en territorio. El estudiante no aprende solo en el salón de clases, sino que está desconfinado efectivamente y aprende en los escenarios de la comunidad. Y creo que ese es el sello del compromiso Uni Magdalena. También sustentaron cómo se articulan las acciones institucionales para hacer del compromiso una característica intrínseca en su día a día, desde la academia, la investigación, la extensión y la proyección social. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.